Bastante facilidad, junto a él estarán Redmond y Charly Austin. Sí, probablemente sea más World Pros en la media punta y luego arriba Redmond y Austin. Que desde que ha vuelto sigue siendo como antes decisivo. Sí, ha marcado los últimos dos goles del equipo, uno en Premier y otro en Champions, marcó Endormund y... Hoy el Tottenham con indumentaria suplente. Otra vez Kane, sin dejar caer esa pelota. Es que le bailó por encima del hombro, que jugada tan rara. Le ha dado en la espalda, pero es que luego parecía que tenía imán. Porque le fue subiendo la pelota por el hombro hasta el final quedársele por delante. No confundir con Kyle Walker, el chico que viene de la cantera del Tottenham, tan solo 21 años. Hoy lateral derecho. Kane ante la posibilidad de armar el lanzamiento no se lo pensó dos veces. Después de esa prolongación y además llegándole la pelota, botando como estaba. Kane no dudó ni un instante, no encontró portería, pero es el primer aviso serio del Tottenham en este partido. Apenas cumplido. Rose, opción para Warpros, el centro de Warpros. Y despejaba Bertongen ya en el área pequeña. Demasiado lo de Mark Hughes. Por ejemplo, ahora viene de tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Pero son derrotas asumibles, como esa que contaba el Old Trafford. A mí me está gustando más. Eso pierde Valery, que viene a hacer un gran tanto en Old Trafford, por cierto. En una derrota del Southampton por 3-2. Pero donde el equipo pasa a tres cuando lo requiera. Lucas Moura buscaba Dele Alli. Valery se entretiene un poquito y la presión. Eriksen de tacón para Dele Alli. Este de cara, el pase hacia Kane. Fantástico. La salva a Gann. Y el remate de Alli se marcha afuera. No sé si había quedado invalidado así. Eriksen robaron esa pelota para el Tottenham. Sale ya Lucas Moura, perseguido por Oriol Romeu. La falta táctica del jugador español, que... El jugador del Southampton apoyándose en Valery. Valery intentó dejar atrás o no para su compañero. Estuvo con Bertongen. Tottenham que ha tenido que alcanzar una confianza fantástica después de su clasificación para los Clarias. El centro peligroso no llegaba a Bestergar. Si lo hizo Josida. Rose tocaba ahí en la frontal. Pelea a unidades fundamentalmente con Harry Kane como rematador final. Que se lastimó en esa jugada tan... Arriba de nuevo Angus Gann. Este chico de tan solo 23 años que viene de Edgar Kane. Después de un mal control inicial ha estado muy hábil para conseguir recuperar la pelota y buscar un lanzamiento peligrosísimo hacia la portería de Gann. Tidos el centro de Rose. Control ahí Kane. Deja atrás para Dyer. Que la manda muy, muy arriba. Ha sido el mejor de los remates posibles. No cabe duda. Ahí de Eric Dyer. Bueno, pero sigue llegando. Eriksen y Maya Josida que había salido prácticamente de la cueva para cortar ese balón. Ahora Bednarek no quiere complicarse lo más mínimo. Sammeres. Dele Alli para Kane. El control con el pecho. Se gira Kane. Para el tiempo. Deja para minuto 23. Golpea. Eriksen. La estrella en el travesaño. En el segundo remate al palo del Tottenham en apenas dos minutos de partido. Bueno, es una especialista. Harry Kane también ha tirado a veces faltas. Pero ha estado a punto de demostrarlo Eriksen. Qué bien tirada. Al final botan el larguero por arriba. Moura y un Dele Alli que va a recibir bastante suelto. Ahí está Dele Alli. Harry Kane. Harry Kane va a lograr un golazo espectacular en el minuto 26. Tiene una calma exquisita este jugador. Pudo rematar de primeras. Pero optó por el control, por la serenidad, por ajustar ante el guardameta Angus Gunn. Ahora sí que no perdona al Tottenham. Bien Dele Alli. En esa contra en la que los jugadores del Tottenham, tres en concreto, han sabido gestionar perfectamente esa transición ofensiva para que acabe su mejor jugador. Un Harry Kane que logra el primer tanto del encuentro. Bueno, tiene mucha calidad el Tottenham. Estaba jugando a buen nivel. Qué bien combinaron. Qué buen pase Dele Alli. Y ahí lo has dicho tú. La calma para controlar. Se le queda un poquito atrás para dar luego un segundo toque. Porque permite, desde luego, recuperar otra vez energía. Vamos a ver ahí la oportunidad. La primera que se le presenta al Southampton con Charlie Austin a la media que de esquina. Lo bota en corto Eriksen para Lucas Moura. Le permiten recibir ahí al brasileño de cabeza Westergaard. Da la sensación de estar... ...a tener que recorrerse 50 metros hacia atrás. Dele Alli llega a Rowe solo por la izquierda. Probado a Fortuna Dele Alli. Las manos de Gant mandando la pelota a córner. En la acción más superlativa que ha dejado de momento al jugador del Southampton. Continúa Redmond que al final probó Fortuna desde... Esa falta de puntería pero en el caso del Tottenham ya ha llegado el primero. Intenta responder ahora balón parado del Southampton. A la portería defendida por Gant. Saca Bertrand y Bertongen que termina rematando demasiado alto. Control se asocia de nuevo con Walker Peters. Para el tiempo ahí Dele Alli. El que no se movió en esta ocasión fue Harry Kane. Si lo intentaba Lucas Moura. Delantero de los Saints. Juega Valerí en profundidad hacia Hoiber. Pero atento anduvo Bertongen. Que además ha intentado con toda la intención del mundo que fuera Hoiber. Se está manejando el Tottenham. En esta primera parte es abrumadora. El centro de Rose. Llega Kane. La línea. Josida tiene que tener mucho cuidado ahí para meter el pie. Harry Kane ha hecho lo que ha querido dentro del área. Han podido ser mano. Mejor para los Saints ahora mismo es el marcador. Que no sea tan amplio para el Tottenham como perfectamente. Saque de esquina. Preparado Ericsson. El toquecito que intentaba Eric Dyer. Perse dentro del área. Ericsson. Suelta ese latigazo. Las manos firmes de Gann. La pelota que quedaba todavía en el corazón del área. Mandada de forma inmediata. Pues de momento este es el resultado que tenemos al final de la primera parte. Desde el 26 de juego gana el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Con el tanto de Harry Kane después de recibir un pase en profundidad de Dele Alli. Bueno pues arranca ya el segundo tiempo. Maneja la pelota el Tottenham que queda a la izquierda de Dele Alli. Al menos el conjunto de Hasenhut. Da la sensación de tener algo más de vértigo también en el partido. Dele Alli. La contra del Tottenham. El balón de Dele Alli. Providencial Josida para evitar el remate de un Harry Kane que estaba esperando a la espalda del jugador japonés. Bueno. Tiene que ir arriba el Southampton pero es obvio. Va a tener opción de poder meter el centro. Allá va el servicio. El cabezazo de Le Alli donde apenas ha podido peinar la pelota. Oriol Romeo. Eso me cuadra más. World Prows juega de medio centro. Y Sims ahí le tenemos en la media ronda. A otro jugador del Southampton prácticamente arriba. Y encima. Y ahora es Bertongen el que ensaya el lanzamiento completamente solo. Esos despistas de Feste. Por un juego tan apagado como el que había dejado la primera parte. Y Harry Kane que está a punto de marcar aquí el segundo. En otra acción individual de enorme calidad. En cambio de orientación de juego ahora para Bertrand. Bertrand cuelga la pelota. Llegaba Redmond a la altura del primer palo en caso de haber rozado, de haber contactado con la pelota. El área cerrado por Rose. Se esconde esa pelota. La deja atrás. El centro es de Hoivier. Un poquito pasado. Va a intentar llegar el irlandés Long. Salva a los que no por defender más atrás se anduvo más seguro en la faceta defensiva. Es que fue superado constantemente. A pesar de que los Saints ni siquiera eran capaces de pasar desde el medio del campo hacia adelante. No acierta Sánchez a despejar esa pelota. Redmond lo hace fantástico menos el remate. El recorte hacia afuera era buenísimo. El colombiano quedaba ya sin ninguna posibilidad de poder defender. Bien es cierto que estaba un poco esporado Redmond pero comparado allá va Warprose. Peligrosísimo ese centro. Se elevó Slon y estuvo cerquísima de poder desviar jugando de primeras para Sims. De falta ahí de Rose. Metía el pie Rose. Sims Warprose. Y Ali que tiene que mandar la pelota a corner. Muy bien tocada esa pelota por parte de James Warprose. Tanto aunque nunca como en este momento ha creído tanto en el tanto del empate. Eriksen. Zapatazo de Eriksen. Y seguro Gann. Que mide bien ahí su esfuerzo bajo palos para atrapar el balón. Tras el lanzamiento del jugador danés. El balón al espacio para Armstrong que va a ganar la línea de fondo. Ese pase. Y el remate que acaba en gol de Valery. Un remate en semifallo. Pero el jovencísimo francés de origen tunecino que viene de marcar en Old Trafford termina logrando el tanto de la igualada. Nadie acertó a despejar ese pase de Armstrong desde la izquierda que buscó muy bien el espacio ganando la leña de fondo. Y tuvo que ser Valery llegando en el segundo palo. Y con un remate yo creo que mordido que toca primero en el césped y sale hacia arriba. Termine sorprendiendo a Yori para lograr la igualada. Una igualada que ya no nos sorprende vista como se estaba desarrollando esta segunda mitad. Qué buena jugada del Solzantón llegando con mucha gente. Tiene una gran oportunidad aquí. Y la clava de una forma inapelable. El golazo de World Pros es sencillamente fantástico con apenas un paso. Con esa rosca que sabe imprimirle a la pelota como prácticamente nadie. La ha puesto fuera del alcance de Yori. Y lo que era un 0-1 para el Tottenham se convierte en cuestión de cuatro minutos.